Lleva más a Luca Cabez de Triana Con persona alegre Que llevo al agua Lleva más a Luca Que quiero verla Que es el de la río Si no me lleva Si no me lleva Si no me lleva Llévame Desde Sevilla San Luca Barquerito Llévame Que allí me esperan el puerto El amor que yo soñé Llévame Desde Sevilla San Luca Barquerito Llévame Que allí me esperan el puerto Y el amor que yo soñé Lleva más a Luca En tu barquilla Que le empuja el viento Desde Sevilla Lleva más a Luca De Barrameda Calle está mi novia Y es primavera Y es primavera Y es primavera Llévame Desde Sevilla San Luca Barquerito Llévame Que allí me esperan el puerto El amor que yo soñé Llévame Desde Sevilla San Luca Barquerito Llévame Que allí me esperan el puerto Y el amor que yo soñé Llévame Desde Sevilla San Luca Barquerito Llévame Que allí me esperan el puerto Y el amor que yo soñé Révame Que allí me esperan el puerto Y el amor que yo soñé y el torta soma por mi ventana es el amor es amor vivido entre tú y yo bello jardín de flores tu melodía los corazones se están amando ese es el fruto de la pasión yo me entregué cariño yo me entregué con la maria de tu beso y el contazo de tu piel yo me entregué cariño yo me entregué en una noche de estrella hasta ver amarte todo color de rosa me han transportado con su tenura en lo más alto me han entregado su corazón quiero que ese momento quede grabado en mi memoria que nunca olvides que necesito de tu calor yo me entregué cariño yo me entregué con la maria de tu beso cariño yo me entregué 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 Sin conocerte siquiera, porque no me hacía falta Un amor en la distancia, que creía con el tiempo, solamente con palabras Me daba tanto amor que no me importaba, mirarte a los hombres de cara a cara Me daba tanto amor que yo te sentía, y aunque estaba lejos entregué mi vida Me daba tanto amor que no me importaba, mirarte a los hombres de cara a cara Me daba tanto amor que yo te sentía, y aunque estaba lejos entregué mi vida Yo me enamoré por cartas, solo por fotografías, y en mi noche te soñaba Yo te hablaba de mi cosa, como si estuvieras cerca, era nuestro cuento rosa Me daba tanto amor que no me importaba, mirarte a los hombres de cara a cara Me daba tanto amor que yo te sentía, y aunque estaba lejos entregué mi vida Me daba tanto amor que no me importaba, mirarte a los hombres de cara a cara Me daba tanto amor que yo te sentía, y aunque estaba lejos entregué mi vida Me dabas tanto amor que no me importaba Mirarte a los jóvenes de cara a cara Me dabas tanto amor que no te sentía Y aunque estaba león te entregué mi vida Me dabas tanto amor que no me importaba Mirarte a los jóvenes de cara a cara Me dabas tanto amor que no te sentía Cierro mis ojos y veo tu hermoso rostro No se me borra tu pelo ni tu sonrisa Te siento cerca aunque grande la distancia No se me olvidan tus besos ni tu caricia Venía contigo y te tomo con mi mano Beso tu boca y me lleno de tu lado Luego despierto con la luz de la mañana Pero estoy sola y ha caído de mi lado Beso tu boca y me lleno de tu lado En algo frío, de noche y día Yo sin mi mente, de noche y día No se me olvidan tus besos ni tu caricia Son los momentos que vivimos Los llevo dentro y se quedaron grabados Son las manos que recogieron mi cuerpo Aquella noche en la playa nos amamos A veces creo que no te fuiste de casa Que estás conmigo y que todo fue mentira Pero no es que eso porque en realidad te ha ido Que estás conmigo y que estás conmigo y porque en realidad te ha ido Estás contigo, ven, no soy día Dios, sí, mi mente, ven, siempre viva Estás contigo, ven, no soy día Dios, sí, mi mente, ven, siempre viva Estás contigo, ven, no soy día Dios, sí, mi mente, ven, siempre viva Llénate de mí, anda y bésame, tengo sed de ti Acaríciame, que quiero sentir tu piel en mi piel y después morir Yo te doy mi cuerpo para que lo ame A ti te lo entrego, si nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quiera Quédate conmigo hasta que amanezca Yo te doy mi cuerpo para que lo ame A ti te lo entrego, si nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quiera Quédate conmigo hasta que amanezca Tómame otra vez Y en la oscuridad, ven y abrázame Calma mi ansiedad Dame tu calor y me sentirá Lo que te daré, no lo olvidarás Yo te doy mi cuerpo para que lo ame Yo te doy mi cuerpo para que lo ame A ti te lo entrego, si nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quiera Quédate conmigo hasta que amanezca Yo te doy mi cuerpo para que lo ame A ti te lo entrego, si nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quiera Quédate conmigo hasta que amanezca Yo te doy mi cuerpo para que lo ames A ti te lo entrego y nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quieras Quédate conmigo hasta que amanezca Yo te doy mi cuerpo para que lo ames A ti te lo entrego y nadie lo sabe Yo te doy mi cuerpo para que me quieras He salido con un chico Y nos hemos dado un beso Una sensación distinta Ha recorrido mi cuerpo He vivido una experiencia Otros sentimientos nuevos Me has mirado con tenura Y nos hemos dado un beso Y nos hemos dado un beso Quiero compartir su vida Quiero entregarle mi amor Y nos hemos dado un beso Y nos hemos dado un beso Y nos hemos dado un beso El primer beso Y nos hemos dado un beso Si tú quieres que te olvides Que me alegres de tu lado No me pidas, no me pidas lo imposible No me pidas, no me pidas, no me pidas Y prefieres que me vayas O que salgas de tu vida No seré, no seré yo quien lo haga Me pidas, no me pidas, no me pidas Me puedes pedir el mar O la estrella del cielo Pero no me pidas nunca Que deje tus ojos negros Me puedes pedir el sol O la estrella del cielo Pero no conseguirás Que no te lleve en el alma Si decides Que termine Esta historia Que nos une No soy yo No soy yo Quien te lo pide Si tú tienes Otros amores Y los guardas El secreto No seré No seré Quien te lo abandone Me puedes pedir el mar O la estrella del cielo Pero no me pidas nunca Que deje tus ojos negros Me puedes pedir el sol Me puedes pedir el sol O la estrella del cielo Pero no conseguirás Que no te lleve en el alma Me puedes pedir el mar Me puedes pedir el mar O la estrella del cielo Pero no me pidas nunca Que deje tus ojos negros Me puedes pedir el sol O la hora de la playa Pero no conseguirás Pero no conseguirás Que no te lleve en el alma Toda la mañana El mismo soniquete Me levantó Me levantó Muy dispuesta A pescar de cómo eres No sé por qué será Que cuando la miro Pierdo el sentido Y me pongo a soñar Tanta maravilla que le parío No sé por qué será Que cuando la miro Pierdo el sentido Y me pongo a soñar Tanta maravilla que le parío Estoy por escribirme No tengo remedio No sé cómo decirme Te amo, te quiero Estoy por escribirme No tengo remedio No sé cómo decirme Te amo, te quiero No sé cómo decirme Te amo, te quiero No sé cómo decirme Te amo, te quiero Yo quisiera declararme y no encuentro la manera No sé qué voy a hacer, si será mejor que le mande carta Ya estamos otra vez, mientras me lo pienso siento que escapa No sé qué voy a hacer, si será mejor que le mande carta Ya estamos otra vez, mientras me lo pienso siento que escapa Esto es para escribirte, no tengo remedio No sé cómo decirte, te amo, te quiero Esto es para escribirte, no tengo remedio No sé cómo decirte, te amo, te quiero Esto es para escribirte, no tengo remedio No sé cómo decirte, te amo, te quiero Esto es para escribirte, no tengo remedio No sé cómo decirte, te amo, te quiero Vuelve a casa, que se ve sin ti vacía Ven deprisa, que es que los ha vuelto gris Ven conmigo, que la luna no casoma Para iluminada Para iluminar la cova Desde que duermo sin ti Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú contigo Viviendo en la misma casa Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú contigo Viviendo en la misma casa No me dejéis Que se me apaga la vida No te tardes Que sin ti no soy feliz No te vayas Que se morirán las flores Y perderán sus colores Deciste que estar jardín Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú conmigo Viviendo en la misma casa Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú conmigo Viviendo en la misma casa Junto a mí lo tienes todo Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú conmigo Viviendo en la misma casa Junto a mí lo tienes todo Si tú estás nada me pasa Yo contigo y tú conmigo Yo contigo y tú conmigo Y ya sólo hay locura Tu promesa creí Con tu cara inocente Y al final descubrí Algo muy diferente Me he pintado una vida Color verde rosa Sin embargo creía Todas tus cosas Me he pintado una vida Color verde rosa Sin embargo creía Todas tus cosas Ya lo nuestro murió Ya no tienes remedio Te han pulado de mí Eres un embustero Puedes irte a volar Que yo te dejo libre Que no hay nada que hacer Nuestro amor es imposible Me he pintado una vida Color verde rosa Sin embargo creía Todas tus cosas Me he pintado una vida Color verde rosa Sin embargo creía Todas tus cosas Ahora, los demás Me he pintado una vida Color verde rosa Sin embargo creía Toda Toda Me he pintado una vida Colón de rosa Sin embargo creía Toda